¡Vivir! Pero no me acostumbró Parece como hubiera sido ayer Ese primer día que nos vimos desnudos Y siempre pensé La vida debe de continuar Pero sin ti Todo se quedó por la mitad A medio vivir A medio sentir Y se me pasa la vida Y no encuentro salida sin ti Después de tanto tiempo que ha pasado Antes pero como siempre en el mismo sitio Aún así logro sentir tu pecho presionado con el mío Y tus latidos Y cada vez Se me hace más difícil Cada vez Es que sin ti Es que sin ti Todo se quedó por la mitad A medio vivir A medio vivir A medio sentir Y se me pasa la vida Y no encuentro salida sin ti Y no encuentro salida sin ti En la mitad Y no encuentro salida sin ti Y no encuentro salida sin ti Hablando y no te seguiré aburriendo más con mi discusión Solo te llamaba por saber si por si acaso tú también necesitabas No es tarde más hablar de vez en cuando no es tarde más Y es que sin ti respiro con un solo pulmón Y es que sin ti todo se quedó por la mitad A mí me dio vivir A mí me dio vivir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!